¡Suscríbete! Así que hermoso, bienvenido de vuelta, vas a quedar en ridículo una vez más, porque a pesar de que haya mucha gente en sus casas disfrutando en familia y con sus amigos de las navidades jugando a guardón, hay gente que se empeña en destruir partidas y seguir jodiendo lobbies usando trampas, así que la cacería ha de ser continuada. Y hay gente como este señor que se esmera por seguir intentando estafar a la gente para conseguir dinerito. Bien, recordemos que este señor es el único caso especial del mundo, intelectualmente hablando, que a pesar de que se le ha cazado cinco veces y se le han baneado cinco cuentas en cinco ocasiones distintas y todas en directo y se ha demostrado de arriba abajo, La gente creía que se había dado por vencido desapareciendo durante más de un mes y medio, casi dos meses de la faz de la tierra. Pero no, él se estaba preparando para su regreso en navidades, fechas muy concurridas donde la gente acostumbra a soltar más dinerito o las plataformas meten más publicidad haciendo que los streamers ganen más dinerito. Y aquí le tenemos de vuelta. Y alguno dirá, ¿estará usando trampas ahora o no? Os voy a contar el proceso de lo que ha estado haciendo estos últimos casi dos meses. Desde la última vez que se le cazó, vio que Tyson me está machacando. Tengo miedo de Tyson. ¿Qué voy a hacer ahora? Se compró una cuenta nueva esta vez sin damascos y sin gilipolleces. De nivel cero. Y se ha dedicado los últimos dos meses a jugar con ella y subirla de cuenta para intentar hacerla pasar por sus cuentas originales, pero sus ideas nunca han cuadrado. Cambió su nombre del grupo de colaboradores por otro grupo que ha creado y así ha estado tranquilamente el tipo todo el rato subiendo esta nueva cuenta que ya va por nivel de prestigio 162 jugando off stream. Pero la gente siempre ha estado sabiendo con qué cuenta ha estado jugando y me la ha estado pasando en todo momento. Y con esta cuenta no está usando trampitas, ¿no? Gleyburs parece que se ha hecho legal. Parece, entre comillas, porque eso es lo que pretende hacer. Engañaros para que le hagáis donaciones y se os quede con vuestro dinero. Sigue siendo el mismo estafador. Recordemos que el cara dura, después de que le hayan baneado 5 cuentas en directo 5 veces, la de vídeos que le hemos dedicado aquí, en ningún momento se ha atrevido a pedir disculpas a nadie. A nadie. Ni a sus seguidores, ni a sus colaboradores, ni a la gente que le ha donado dinero en ningún momento. Y ahora ha vuelto para seguir estafando. Durante dos meses ha estado subiendo de nivel esta cuenta para parecer un humano. Bueno, y sí, oculta, como veis aquí en su perfil, que salga la ID en todo momento para que nadie pueda acceder a consultar el perfil de esta cuenta. No solo eso, sino que sigue estafando, pero de otra forma. Recordemos, el procedimiento operativo de este señor era usar wallhack y usar trampas en directo. Ahora, me vuelvo a poner la peluca una vez más. Además, dice que juega con el 4.0, que esto no es un 4.0, es un 3.0, ¿vale? Porque no se le ven las manos, no se le ve el ratón, no se le ve nada, ¿vale? Diciendo que juega con un 4.0 para ser legal. Recordemos que el 4.0, el objetivo es, cuando empiezas stream, abrir el juego desde el escritorio para que se vea si se inyecta o no algo. Cuando este señor abre stream ahora, abre ya directamente dentro del juego. No se ve como carga el juego. Por lo tanto, estás haciendo mala aposta el 4.0, por si estás cargando alguna ayudita. Puedes estar haciéndolo perfectamente a pesar de que te has esmerado por subir esta cuenta sin hacks. Perfecto, me parece correcto. Está usando no trampas. Tu 4.0 no vale de nada porque empiezas el stream directamente con el juego abierto. Aquí tenéis un ejemplo de Facebook Gaming. Y ahora no solo eso, no solo ha vuelto a Facebook Gaming, sino que también a Twitch, para que así pueda estafar doblemente a la gente. Fijaros cómo empieza el stream. Tranquilamente, él lo abre. Se hace aquí una fotito. ¡Uy, mira qué guapo estoy con mi bata! ¿Quién te crees que eres ahora? ¿Mi rey TV con una bata? Vamos a ver, hermoso. Lo de la bata, sea un poquito más original. Deja de copiar a otros. ¿Y qué es lo que hace el tipo? Directamente ya tiene el juego abierto. Ya tiene el juego abierto el campeón. Vamos a subir la velocidad. Por 2. Su 4.0 no vale para nada. No vale para nada. Aquí está tranquilamente. Se cree mi rey TV con la bata. No sé, ahora te pones aquí... Se pone aquí a leer... Y directamente cambia la ventana ya del juego con el juego abierto. Ya tiene el juego abierto y empieza a jugar directamente. Tu 4.0 no vale para nada. No vale para nada. Bueno, pero ahora vamos a lo divertido. Porque este señor sigue haciendo trampas sin usarlas él directamente. Recordemos su proceder. No solo él usaba hubs. Las usaba su amigo DJ. Su amigo... Su amigo Axel. Sus amigos todos. Que no solo usaban hubs. Sino también sabían cómo saltarse el shadow ban. Recordemos su amigo DJ. Le cobraba hasta 350 de los al mes. Quitándole el shadow ban. Bien. Venida la parte divertida. ¿Cómo sigue haciendo trampas el señor Leiburz? A través de sus colegas. Es fijarse que juega todos los días con un amigo nuevo. Que dicen que es nuevo. ¿Vale? Que se llama el Tiki MKPT. ¿Vale? Aquí lo veis en Twitch. Tranquilamente. A ver si hay alguna escena. Aquí se ve bien el nombre en verde. Fijaros abajo. El Titi MKQP. Este señor que juega con él. Es el que lleva los hacks. ¿Por qué? Leiburz lleva jugando con hacks de meses. Desde que se hizo el streamer. De siempre. Ahora para intentar seguir ganando dinero. Porque se le ha jodido el negocio. No los usa él. Pero el que los usa. Son sus colegas. Le cantan por donde vienen. Y donde están los malos. Todo el rato. Sin que los vean en la UAV. Y en el minimapa. Ellos mismos se lo marcan. Y se los cantan así todo el rato. En todas las partidas. Y diréis todos. Tyson. ¿No será que tienes odio hacia esta persona? ¿Por qué esta persona? El Titi es hacker. ¿Queréis ver el Titi que es hacker? Bien. Señores. El Titi MKBT. Una cuenta. K de ratio de 15. Rata cazada. Tiempo jugado. Una hora. 42 minutos con la cuenta. Baneado en la ola de Vans. Del 28 de octubre. Vaya. Qué casualidad. Pero esperar. ¿Qué hay más? El Titi que juega con Leiburs. Baneado. 11 de noviembre. Otra cuenta. 80 partidas jugadas. Tiempo jugado. Un día. Y 6 horas. Y aquí tenía caz de ratio de 2,52. Y aún así. Baneado. ¿En qué fecha? Vaya. 11 de noviembre. El Titi MKBT. ¿Cuánta gente habrá que se pueda llamar? Lo mismo. Fijaros que. Fijaros que en todo este tiempo. Fijaros si era cheto. ¿Vale? Visitas. El número de visitas de la gente que ha ido a buscar el perfil. A este perfil le han ido a buscar hasta 115 personas. A buscarlo. A este otras 29. K de ratio 5,81. Madre mía. Qué profesional. Miremos la cuenta. Vaya. La ola de Vans del 9 de diciembre. Qué casualidad. Tres cuentas con el mismo nombre. Baneadas. Todas. En olas de Vans. Vaya. Pero esperaros. Que hay más. Una cuarta cuenta. K de ratio 5,91. 22 partidas jugadas. Tiempo de juego de 7 horas. Baneada el 6 de noviembre. Madre mía. Y ahora llega la última y actual cuenta. De momento llevamos bastantes días. Si no las de Vans. Están todos los empleados de Activision de vacaciones. Con la que está jugando. Como veis. Actualmente en directo. Aquí el hermosote. Tiempo de juego. Dos días. 124 partidas. K de ratio de 4,58. Aquí tenéis al Titán. Que es la quinta cuenta que se hace. Y alguno dirá. Tyson. ¿Cómo sabes que este señor es cheto? Pues porque mira. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco cuentas. ¿Vale? ID. 13.00. ID. 44.00. ID. 62.89. ID. 71.15. ID. 76.00. 70.00. Todas baneadas. ¿Y por qué dices que es cheto? Fijaros las partidas que se hace. 24.00. 36.00. 39.00. Fijémonos que son. Coinciden con las fechas en el que el señor Leiburz desaparece. Vamos a ver el roster de las últimas partidas jugadas. Vaya que son de Cuba como Leiburz. Vaya. Si este señor juega con gente de Cuba. ¿Cómo puede ser posible? Vaya. Pero si está haciendo equipo con Leiburz. Con el otro cheto Axel ya destapado. Que ya le hemos dedicado un vídeo en el canal. Con DJ Style que también tiene dos vídeos en el canal. Otro cheto también más que conocido. ¿Cuáles son las probabilidades señoras y señores? De que el Grinch de la Navidad. El señor Leiburz. El estafador más grande de Latinoamérica y de los Estados Unidos de América. Que quiere el dinero de la gente. De las estrellas y las naciones haciendo trampas. Que se le ha pillado cinco veces haciendo trampas. Y sigue haciendo trampas. Vuelve a hacer stream dos meses después. Subiendo una cuenta de nivel lo máximo posible. Acaba de salir el pase de temporada. Ya lo tiene por nivel 162. Que no enseñe la idea de su cuenta. Que haga mal el 4.0 apuesta. Y que esté jugando. Según él. Con nueva gente. Como veis aquí. Fijarse. En sus listas de amigos. Todos sean chetos. Bueno. Y esto es solo el primero que he mirado. Porque no he mirado. Fijaros. Otro amigo que tiene. Se hace llamar el dios Anubis. Esto me acaba de picar la curiosidad ya. Esto me acaba de picar a mí la curiosidad. Pero, 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 pero. Pero por completo ahora mismo. Yo ya por consultar. Otro amigo. A ver. Pero qué casualidad hay. Que a la gente se pueda llamar así. ¿No? Gotanubis. Madre mía. Si tiene dos cuentas el tipo. Madre mía. Madre mía. Este es un manco. 0,73 de cada rato. Bueno. Pues mira. Es un manco. Va a ser que al final no es real. El tipo. A menos que antes también estuviera haciendo caquita. Y se lo hubiera cambiado. Pero vaya. Lo que está claro. Que se ve en sus streams a diario. Juega todos los días con el mismo tipo. El mío. Es un manco. Esto es un manco. Simplemente que tiene el regalo. El Titi MK. QP. Así es como se llama. La segunda. Y es un número uno. El señor con un... Madre mía. De verdad. Deiburus. Hay que ser tonto. Yo te lo digo con cariño. Hay que ser muy tonto. Bueno. Con cariño no. Ya con todo el desprecio del mundo. Qué cojones. Por qué no. Hay que ser tonto. Hay que ser tonto primero. Para que te cacen cinco veces en directo. Cinco veces en directo. Con cinco cuentas baneadas. ¿Vale? Que te vuelvas a crear una cuenta. Y la subas del nivel cero. Y sigues jugando. Con los mismos amigos. Que usaban hacks. De tu equipo de antes. Con los mismos. Que sí. Que ya no juegas con el DJ Style. Que no juegas con el Axel. A ver. A lo mejor son los mismos. Que se han cambiado el nombre. Cinco cuentas. Las cinco baneadas. En horas de Vans. Y sales tú jugando con ellos. Durante todo el tiempo. Que no has estado haciendo stream. Leiburs. Rata cazada. Sigues estafando a la gente. Jugando con gente que usa hacks. Para así. Saber por dónde vienen. Porque te lo están cantando. En las partidas en directo. Matar más. Y seguir ganando dinero a la gente. Y encima. Todavía. No has tenido los santísimos cojones. Y la poca vergüenza. De pedir perdón. A tus seguidores. A tus colaboradores. Y a tu gente. Te lo dije antes. Tío. ¿Quieres ser streamer de verdad? Pide perdón. A la gente. Haz bien. El 4.0. Y deja de jugar con gente. Que usa trampas. Y entonces. Y entonces. Solo entonces. Podrás empezar a lavar. La poca reputación. Que te queda. Porque tu reputación. Ahora mismo. Es como el pañal. De un bebé. Sin cambiar. Está lleno de caca. Y de pipí. En fin. Leiburs. Feliz Navidad. Buenas noches. Y hasta mañana. Espero que me contestes. Así me das más material. Que yo estoy encantado. De dedicarte vídeos. Besote. Felices fiestas. Feliz Navidad. Y feliz año nuevo. Espero que disfrutes el vídeo. Feliz Navidad. 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 Feliz Navidad.